Rapeo con la voz del corazón No dejen que la presión de la competición Arruine el lado artístico de esta presentación No la bajes, no la bajes, no la bajes A la cuenta de 3, 2, 1 Abrazo pa' toda la gente Yo como ustedes soy un rap oyente Mucho respeto a la people que vino Que hace que viva el ambiente Fijen las battles, estamos aquí en el combate Tirando los versos, esfuerzos de rappers Ahora en el beat moon, soy el distinto En el parlante Tiempo no rapeaba esta vaina, está bueno el drill De mano corta, siempre perfecto Yo solo escucho el beat Todo lo caso tiene trazo Te lo lanzo en free Tengo rimas buenas, no me tiras crema Mira, se rapea así, yo te mando en drill Quiero mi jeep, soy un rapero Acelero en el beat Y apartejo de acero, gran E3 a 0 Al Madrid, soy el delantero de coste Al Madrid que era tropa El balón se lo paso a bomba La brazuca de Lucas Moura Soy un rapper bro, you know that Rápateo como mal onda Tengo todas las rimas que arrepientas con bombas Que no son lacrimógenas, pero yo tengo el oro de la bóveda La nóveda mi compa Voy a hacer que esto se rompa Tú ya sabes que suelto una bomba Deberías retirarte porque sabes que te estoy ganando Desde la primera ronda A mí no me interesa que no responda Hago los fritos para que te escondas Siempre me mantengo en mi onda Soy el mismo que ganaba cupos en rap tonda Meto goles en su contra Me interesa lo que supongas En el ángulo que y su conda Falta? Tiempo 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 Fuerte palmas hermanos ¿Qué fue? ¿Cansado o no? Chote Madrid Ya mate